Bueno, el día de hoy venimos aquí a la casa de don Miguel porque nos mandaron a llamar y nos dieron una mala noticia Yuri y Johanna no pudieron estar acá, pero ellos estaban ocupados entonces yo me hice presente, voy a ir a platicar con la esposa Buenas tardes, permiso Entonces, voy a platicar con él Buenas tardes Cierto muchísimo, que yo le doy fuerza para salir adelante Que yo le doy fuerza para salir adelante Que yo le doy el vestido que hacía en su cuerpo ¿Verdad? Yo soy mi esposa, que yo le doy Sí Yo le doy tantos dolores que me ha avanzado Allá en la iglesia está Allá lo vamos a velar Ay, quedó vacío Ay, quedó vacío ¿Puedo más pasar? ¿Puedo platicar con José? No hay luz Ah, no hay luz Permítame ¿Cuántos días ha luchado con mi esposa? Yo agradezco bastante que el beso fue que no había andado Me hace dinero a luchar para curar Y no Y no Y falta más dinero Ella no lo llevé más que no lo tuvo Un poquito lo que tengo Se lo llevé Pero no alcanza el dinero Ay, la becalina por ahí que si fuera que yo no le quisiera arreglar con él, fue el dolor de que se lo mató, tanto dolor y él no aguantó por ahí que se acuerda a este lugar. Eso no es de cuánto gasto tengo y cuánto tengo que hacer. En la casa tenemos que comer a los piados, a los zapatos y a los viernes, y tenemos que ver cómo hacerlo para pagar. Esa es mi vida en mi corazón porque no tengo que hacer nada. Me siento muy triste porque ya no se pudo hacer nada por él, ¿verdad? Y todo lo que él estaba sufriendo. Sí, todo lo que dolor me sirvió. Ramita, y cuéntenos, ¿a qué hora fue que él falleció? A las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, ¿todavía logró usted platicar con él? Me platicé todo ahí con alguien y dije que, a mí te cuidas. Ya no puede hacer nada, ya no aguanta el dolor. Ya en mi cuerpo ya se terminó para soportar el dolor. Y así con el cuerpo me despidió delante de mí. Así que ya tuve un calentante de medicina. ¿Qué va a hacer con medicina? Y eso parece bueno. Ya estoy preparada allá en la iglesia. Que lo van a hablar allá en la iglesia. Ahí lo van a estar velando en la iglesia. Y la iglesia está bonita y me voy a ir a pagar servicio. Y cerca de mí me vuelvo. Y no lo puedo hacer nada. No puedo escoger. Y se fue y me quedó y tengo que ver cómo hacer. Para pagar una débota. Cuánto se gastó, te dije. Muy bonita. Y respecto... Usted nos había comentado la vez pasada cuando venimos a grabar con usted. De que todavía tenían un dinero guardado de lo que nosotros le dábamos. Sí. Entonces me imagino que ese dinero les está sirviendo ahorita para los gastos que tienen ustedes, de la pobreza y todo eso. Sí, ese dinero pues sí. Eso nos sirvía para el gasto para dar las vueltas. Porque la casa nos costó muy caro. Y gracias a Dios que... Que nos dieran así, fiados. Y se pedieron para dar las vueltas y que era dinero. Se gasta. Como el costumbre aquí, que toda la gente hay que atender. Y todo, tiene que hacer todo. Y atender a la gente. Y ese dinero... Fue que le gasté hoy para todo. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Igual de tu vida. Este es el martes. Vamos a llevar... El martes lo van a cerrar. El martes lo van a cerrar. Pero van a ver la mañana entonces. Este duele de la mañana. Así. Solo Dios, si me puede ayudarle. Para salir así. La necesidad. Así que, barrieta linda, nosotros lamentamos mucho lo que pasó. Porque lo que más deseábamos era que don Miguel se lograra recuperar. ¿Verdad? Era lo que más anhelábamos. Cada visita que le dábamos. Pues deseábamos de todo corazón que él se levantara de ahí. Y pudiéramos convivir con él. Recuerde que también habíamos hablado hasta de la invitación que él nos había hecho. Que íbamos a festejar. Íbamos a comer. Que él nos había invitado cuando él se recuperara de ahí. Pero recordemos también de que él estaba sufriendo bastante, ¿verdad? Entonces, ahí sí que, yo solo le puedo decir que le pida mucho a Dios. Que le dé mucha fortaleza. Que él le hará llenar el vacío de su corazón. Y que él le dé las fuerzas para seguir adelante. Sobre todo a usted y a los hijos de él, ¿verdad? Para que puedan seguir adelante. Que puedan seguir como una familia unida. Y que guarden en su mente y en el corazón los buenos momentos de él. Las buenas enseñanzas. Porque recordemos que era un pastor. Y aparte de eso, como ser humano, pues, les dejó muchas enseñanzas. Como cualquier otra persona, ¿verdad? Entonces, él los apoyó en su momento, cuando pudo. Todo esto. Hay que recordar lo bonito, ¿verdad? Y saber de que mientras usted pudo, hizo todo lo posible. Pues, por que él se recuperara, pues, que le quede a usted la satisfacción de que lo hizo. Sí. Y en la medicina, pues, lo compramos. Con ese dinero, esa ayuda, con las pobres personas. Y ella me puso contenta, porque ya le hubiese ilusión. Se levantó. Pero al fin, un momento, cuando cayó otra vez más peor. Y yo no le pude hacer nada, porque ya... Él ya no quiere nada. La medicina, que es el dolor, lo atacó del corazón todo. Y así, despidió aquí en ese lugar. Y es el que me duele. Que da tantos débiles. Así que, solo Dios nos puede consular. Solo Dios le puede dar muchas fuerzas, como le digo, para salir adelante. Porque... Él es el único que nos apoya, ¿verdad? En todo momento. Entonces... Así que, para los que saben los videos, los que puedan pedirle mucho a Dios, para que ayude acá a la esposa Don Miguel, que en paz descarte, que la pueda ayudar, para que ella pueda salir adelante, que le dé fuerza, ¿verdad? Para continuar. Entonces, mamita, fíjese que yo le voy a hacer entrega de lo único que hay en casa de Don Miguel, que son 250 mensuales. Y ella se lo voy a entregar. Gracias. Te lo agradezco bastante por su apoyo. Y nunca se me olvide el favor que te han hecho. Y ya apoyado por medio de ese gasto. Y la vi de mi esposo. Pero ya aún... Y la enfermedad se le avanzó más. Ahora... Hacerle agradecimiento y les doy con ustedes. El favor que me hicieron. No hay otro bien hacer favor, así como están haciendo ustedes. Ya lo agradezco bastante. Y no hay que pagar con ustedes. Que el Señor los siga bendiciendo más a ustedes. Sigue más adelante. Trabajando. Ese es el trabajo que tiene. Lo agradezco bastante por ustedes. Es mi palabra. Gracias. Bueno, entonces... Mamita, le voy a hacer entrega de los... Cierra la puerta. Le voy a hacer entrega de los... Cierra la puerta. Le voy a hacer entrega de los 250 amixales que hay acá de Don Miguel. Que eso se los envió Juana Soberano, una persona que está en Estados Unidos. Ay... Le agradezco bastante. Estos son los 250 de Juana Soberano. Gracias. Las cosas son 100, 250. Gracias. Eso se lo envió ella de todo corazón. Yo le agradezco bastante. Le agradezco. Le agradezco. Le agradezco. Por favor. Mientras que la mantenzco... Que lamentamos tanto. del amor que de él. Porque lo que más deseamos será que se recuperara. Mientras que la lamentamos mucho. No hizo asco. Se lamentó y ha convertido contenta por la ayuda que di anda, fue la muerte con un doctor. Él era una persona muy agradecida con todo lo que le traíamos, la verdad. Él estaba muy contento y él lo que más anhelaba era recuperarse, pero recordemos de que a veces nosotros queremos las cosas, que todo salga al bien, al pie de la letra, pero no sabemos cuáles son los propósitos de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí sí que Dios sabe también por qué hace las cosas y recordemos de que don Miguel estaba sufriendo bastante y de que lo que se le pudo dar en vida, pues se le dio, se luchó por él y pues agradecemos a todas esas personas tan buenas, en serio, que Dios les bendiga y a aquellas personas de buen corazón que estuvieron ahí brindándole apoyo económicamente a don Miguel, que él nos contaba que hasta le servía para su comidita, para sus licuados. Entonces, muchísimas gracias, en serio, de todo corazón se los agradecemos. Dios fue el descanso de don Miguel, es muy lamentable, la verdad, no haber logrado lo que queríamos, no haber logrado. Y incluso cuando a nosotros nos dieron la noticia, créanme que lo primero que vino a mi mente fue el sueño que él tuvo y que nos había contado en un video cuando nos empezó a contar de que había soñado de que Jürgen y yo habíamos venido acá y de que él se había despedido de nosotros y quizás fue la última vez que lo hizo en ese video y a veces no entendemos el porqué de los sueños o en qué momento van a pasar las cosas y quizás esa vez estaba despidiendo de nosotros, pero a veces no somos tan sabios, ¿verdad? Mucha como para encender. Entonces, ¿quién diría que yo era la que iba a estar aquí entregando lo último y pues estando acá en lo que es parte de su velorio, ¿verdad? Y créanme que me duele tanto porque para que él no se haya soñado y en ese sueño él no se agradecía y después no lo agradecía en persona es algo que en serio tan sorprendente, pero sabemos que se hizo lo que se pudo, que Dios sabe por qué hace las cosas y pues solo queda que Dios le dé las fuerzas y fortalezca a la familia, ¿verdad? Para que pueda seguir adelante y que en paz descanse, don Miguel, que nos llevamos los buenos recuerdos. Les digo, nos llevamos porque yo también me los llevo, porque era un excelente hombre y siempre estaba ahí muy agradecido con nosotros. ¿Podemos ir allá a la iglesia donde están? Aquí es donde están velando a don Miguel en la iglesia. Yo creo que esta era la iglesia donde él pastoreaba. ¿Esta era la iglesia donde él pastoreó un tiempo o no? Sí. Aquí fue donde él pastoreó. Aquí fue donde él pastoreó. ¿Esa fue la obra que él dejó hecha? Esta fue la obra que él dejó hecha. Así que estaba hablando con su mamá y es lamentable lo que pasó, ¿verdad? Porque lo que más deseábamos era que él se recuperara. Cada vez que veníamos, pues, veníamos con una, con la esperanza de recibir una buena noticia, ¿verdad? De que todas las cosas estuvieran marchando bien y de que nos dijeran que él ya estaba al 100 y que ya estaba recuperado. Sí, él se ponía contento cuando ustedes vienen y le traen su ayuda, él se gozaba, él se maravillaba, pero al ver todo esto, de veras que nos ha partido el alma. Si no hayamos como explicado, la verdad es que nos duele porque fue nuestro padre y él sufrió bastante. Pero gracias a él, él ya se fue, perdemos el sufrimiento. La verdad es que él mucho sufría, nos duele nuestro corazón de la situación de él, pero ¿qué vamos a hacer? La Biblia dice que somos peregrinos en esta tierra, que ahí dice que la vida es así, ¿sí? Sí. La vida es así. Bueno, muchachos, esto es lo que es el velorio de don Miguel, que en paz descanse y acá terminamos el video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.